qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes aquí comienza la verdad de la milanesa como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes de la cerdas ladrones que viven aquí elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión roba el blanco roba el verde roba el rojo y el azul de donde sacan los fondos pagan hasta esa curul y bien amigos muchos temas tenemos sin duda muchos temas tenemos pendientes para conversar con todos ustedes aquí lo más importante creo yo es seguir tomando conciencia creo que los uruguayos tenemos que seguir tomando conciencia por lo menos de estas formas artesanales como lo que hacemos nosotros con la verdad de la milanesa o con el semanario el bocón o con otros periodistas que si están dispuestos a sacarle la careta a un sistema político absolutamente nefasto para todos los uruguayos menos para quienes están colgados de la teta del estado esto es algo viejo esto no es nuevo no lo inventó el frente amplio en el progresismo ni la izquierda uruguaya esto es algo muy viejo que viene de muchísimas décadas atrás es un sistema a un sistema que lo tenemos que doblegar lo tenemos que doblegar y para doblegarlo únicamente los uruguayos unidos no los unidos como digo siempre bien paridos los uruguayos que somos honestos somos patriotas que amamos nuestro país pero también amamos profundamente la familia en la familia los valores los que queremos para nuestros hijos para nosotros para nuestros padres para nuestros seres queridos que haya una vida digna de verdad no queremos lo que está pasando esto tiene que cambiar y para que cambie primero hay que tomar conciencia esto es un camino que hay que transitar y que por supuesto que me puesto ese gran objetivo de ayudar de aportar un pequeño granito de arena miren que yo no me creo más que nadie ni creo que estoy cambiando la historia que ni que esto es algo fantástico ni que el movimiento basta ya es la solución para todos los males no de ninguna manera acá los males existen y van a seguir existiendo porque no hay voluntad política y métanse ustedes esta estas dos palabras bien en la mente de cada uno de nosotros voluntad política eso es lo que puede cambiar la historia lo que puede cambiar nuestras vidas lo que puede cambiar el destino de nuestras vidas de vivir o no vivir como se debe vivir y no estar viviendo de la forma tan ingrata como hay una gran cantidad una mayoría de uruguayos que están viviendo que no pueden hacer absolutamente nada que no llegan a fin de menos ni que hablar que se vive indignamente no se vive una vida digna es indigno lo que estamos pasando y eso lo que tenemos que cambiar y tomar conciencia que debe cambiar rotundamente la situación de muchísimas cosas y para tomar conciencia ramoncito hoy puso en aquí al aire va a poner seleccionó lo que decía danilo astori nuestro ministro economía que fue vicepresidente de la república que hace 13 años que maneja absolutamente todos los temas financieros de la república oriental del uruguay ha sido el gestor el ideólogo de esta política nefasta que no es más que la continuidad de la política neoliberal de los partidos tradicionales que hicieron solamente una cosa aumentar la deuda externa y especialmente lo que hizo el frente amplio que lo hizo astori no estamos en más de 60 mil millones de dólares de deuda externa estamos viviendo de crear deuda de comprar deuda de vender bonos de vender letras para que para generar efectivo necesita efectivo para que para bancar esa masa increíble inédita nunca visto ilícita a mi entender y delictiva en la gran mayoría de los casos que es el estado uruguayo ese estado uruguayo tan pesado tan inmensamente pesado que los políticos fueron sumando y sumando y sumando y cargando y cargando y cargando y cargando hasta que se hace imposible de bancar hay que bajar el altísimo costo del estado uruguayo y para eso se necesita las dos palabritas para eso se necesita voluntad política y cómo vamos a conseguir voluntad política si no tenemos una mayoría parlamentaria si no tenemos una voluntad de un presidente de la república de un gobierno de unos ministros que quieran realmente declararle la guerra al despilfarro este país comienza a salir del pantano tremendo en que vivimos si empezamos a declararle la guerra a los gastos innecesarios al despilfarro del dinero público a los viajes a los millones y millones de dólares que se gastan al santo botón simplemente para seguir alimentando ese sistema político nefasto que trabajan cinco años para una reelección para mantener el poder de un gobierno para mantener el poder de una banca hoy la oposición hoy la oposición está tranquila está conforme como no van a estar conforme si un diputado un senador cobran más de 10 mil pesos por día cuando un jubilado de los 120 mil jubilados cobra eso por mes cómo no va a ser así si un senador cobra lo mismo que cobra un empleado que trabaja en un supermercado lo gana por día cuando el empleado del supermercado tiene que trabajar todo el mes para cobrar lo mismo es decir que algo está mal y es muy fácil de probar que está mal eso se puede debatir con quien quiera claro si vos pedís prestado aumentas los costos que tenés de la deuda que tenés para bancar el costo del estado es muy fácil gobernar cualquiera es ministro de economía pero acá en el uruguay no existe lo que tiene que existir declararle la guerra a la austeridad y a la corrupción de este país el movimiento va hasta allá es un movimiento anticorrupción primero que nada primero que nada tenemos que eliminar la corrupción que hay en todos lados debajo de una piedra aparece el cangrejo de la corrupción y miren esto que seleccionó ramoncito cuando el director de casinos amigo contador nombrado por plena confianza por danilo astori me refiero a juan carlos bengoa estaba detenido investigado pronto el procesado pronto a ser condenado danilo astori igualmente comprometido con lo que podría hablar bengoa decía esto en el parlamento uruguayo escuche referirme en primer lugar y en particular a juan carlos bengoa cuya persona ha estado en el ojo de la tormenta durante el transcurso de muchos meses y durante todos estos meses muchas cosas se han afirmado sobre su persona yo quiero decir hoy que en absoluto se ha alterado mi confianza en su honestidad yo creo que el contador bengoa es inocente de los cargos que se le imputa y al mismo tiempo confío en que la justicia a través de las instancias que ahora se sucederán pueda precisamente demostrar lo que aquí estoy sosteniendo cultivo además el valor de la lealtad y la solidaridad hacia aquellos compañeros en los que creo y que atraviesan porque la vida así se los ha planteado situaciones difíciles como las que él está atravesando hoy así hablaba danilo astori en el parlamento uruguayo respaldando a juan carlos bengoa el contador bengoa ese contador que finalmente en uno una última un último intento de ser inocente perdía en la casación en la suprema corte de justicia habiendo quedado plenamente confirmado las barbaridades que hizo las ilegalidades que hizo y las actos de corrupción que el señor danilo astori respaldaba con absoluta seguridad así salía en el informativo juan carlos bengoa ese contador que fue expulsado del colegio de contadores escuchen esto la suprema corte de justicia informó que desestimos por unanimidad un recurso de casación interpuesto por el ex director de casinos municipales juan carlos bengoa condenado 2007 la pena de más de cuatro años por los delitos de conjunción del interés personal y del público fraude y corrupción por el mismo caso también fueron condenados orestes gonzález y josé luís antunes asesores de bengoa el ex funcionario municipal gustavo dalmonte y el empresario felipe ruiz la condena impuesta por la suprema corte de justicia a bengoa consiste en cuatro años y dos meses de penitenciaría y el pago de 6.000 unidades reajustables es decir unos 181 mil dólares por su responsabilidad de los daños contra la administración pública bengoa ya cumplió condena en prisión durante dos años y tres meses hasta que obtuvo el marzo de 2010 la liberación anticipada que la suprema corte de justicia rechace el recurso de casación presentado por el ex director no significa que deba volver a la cárcel por otra parte su abogado defensor víctor de la valle dijo a su rayado desde eeuu que bengoa no puede pagar el monto que se le reclama en ese sentido presentará un escrito cuando el profesional vuelva a uruguay devuelvan lo que afanaron devuelvan lo que nos robaron nadie habló más todo el mundo se quedó calladito la boca y se salvó a arana y en maría julia muñoz porque el fiscal diego pérez que fue el que le falló el pendrive en el último minuto no pudo apelar lo que había sido en primera instancia y estoy absolutamente seguro absolutamente seguro que si no se hubiera roto ese pendrive mariano rana y maría julia muñoz corrían la misma suerte que corrió juan carlos bengoa que después de todo lo dejaron morir solo para no arrastrar hacia arriba toda esa plata que se robaron y se afanaron solo en este país pasa que los ladrones siguen caminando por la calle siguen teniendo su patrimonio se sabe que vengo había hecho un giro de una enorme cantidad de dinero al exterior pocas semanas antes de ser investigado detenido y condenado finalmente a la cárcel por robarnos a todos los uruguayos porque nos robó la plata pero nos roba además el futuro de todos los uruguayos y el cara de piedra de astori nunca más habló de bengoa porque no habla ahora de bengoa porque no dice después de la condena a ver si sigue manteniendo la confianza en la honestidad y que y la inocencia de juan carlos bengoa que fue elegido y puesto en el cargo por él basta uruguayo basta terminemos una buena vez de estar rodeado de sinvergüenza de chorros de gente quemada de gente que viene lucrando con la política que son políticos profesionales y que están allí sentados en una banca o si no son abonados a ministerios como eso tabaré vázquez que tiene ministros que parece que son los únicos que sirven hace 15 años que viene poniendo los mismos ministros y muchos de ellos que no cuentan con la confianza del pueblo uruguayo hasta mañana chao